¿Qué es el presidente municipal del sindicato de los regidores? ¿Por qué hemos tenido un sesión? Mire, analizando la ley orgánica, es una tercera parte de regidores. Y tenemos dos regidores, no alcanzamos la tercera parte para hacer la sesión. Por eso es que se suspendió. O sea, analizando y haciendo ahora sí que cuentas, no es la tercera parte de ocho, dos. ¿Este desacato no va a provocar que de acuerdo a la ley orgánica se llame a las sorpresas de la sesión? No, no, porque yo tengo la confianza que para la próxima sesión, ellos ya después... Por eso los voy a buscar. No le pusimos fecha a la sesión, precisamente, porque yo quiero tiempo para buscarnos, para fijar con ellos. Y en la siguiente sesión ya estén presentes y no tengan ningún problema. O sea, no les ando buscando problemas. ¿Se quejan de acuerdos sexuales, se quejan del nepotismo, de que no se te den la ley orgánica? ¿Qué es cierto de esto? De nepotismo, quiero decirles, señores reporteros, que aquí en este palacio municipal no hay ningún Miranda, ni tampoco algún Madrid, que esté ocupando algún lugar ni de intendente. Aquí no tengo mi familia. Con respecto a acoso sexual, pues ahora sí que eso te la expresionan. Si es para mí, no sabía de eso, que me acusaran de eso, que me lo concluyen con todo gusto. ¿A tal el respeto? No, a ningún. En un periódico vi que me acusaban de falta de respeto y que les di unas definiciones incómodas. Quiero decirles que no. He platicado con ellos. Hemos discutido los problemas, los asuntos, pero nunca faltándolos el respeto. Llamándolos de la manera como les mencionaron en ese diario. Gracias.